En la propuesta que envió hace unos días la Secretaría de Hacienda, no se contempla el rubro del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, lo cual indica que para el 2021 las policías municipales integradas a ese programa se verán afectadas, como son algunas del Estado de Durango. Ante ese panorama, el secretario de Seguridad, Javier Castrellón Garza, comentó que espera sensibilidad de los diputados federales, para que ese recorte no llegue a darse. En la propuesta que envía la Secretaría de Hacienda no aparece precisamente el rubro de Fortalecimiento. El año pasado hubo una ligera disminución, pero se ejercieron 4 mil millones de pesos. Recordarán que también hubo un intento para disminuirlo, incluso muchos municipios quedaron fuera en el país. Y ante la situación, los presidentes municipales presionaron también en el Congreso, se cabildeó y al final recuperaron algo de ese recurso. Esperemos que este presupuesto 2021 puedan tener sensibilidad los diputados. Creo que el tema de seguridad es, en todo el país, la demanda más sentida de la ciudadanía. Y la primera autoridad de contacto con los ciudadanos es y son los ayuntamientos, los municipios. La debilidad en las estructuras de seguridad está precisamente en los municipios. El proyecto que yo vi creo que le meten más de 1.700 millones a la Guardia Nacional. Si consideramos que también la Guardia depende de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Defensa Nacional también incrementa, pues creo que se está fortaleciendo los perfiles militares y no los perfiles civiles. Que al final de cuentas hay un modelo que también se ha estado impulsando por todos los secretarios de seguridad pública y por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es el nuevo modelo de Policía Nacional y Justicia Cívica. Y si al final la base de esta policía va a ser los municipios, y creo que lo que tenemos que fortalecer es que cualquier falta administrativa, cualquier mínima incidencia en un municipio no quede impune, se sancione, se corrija y se profesionalice su cuerpo, pues creo que lo que más debemos de hacer es invertir recursos.